Amigos de todo el país, muy buenas noches. Bienvenidos a 24 horas dominical. Quedó captado en video el momento en que un enfermero pinchó el brazo de un adulto mayor, pero no le puso la dosis. El responsable ya fue identificado. Ocurrió en el proceso de vacunación en Guayaquil, que no se detuvo durante el decreto de excepción. La jornada de vacunación en Guayaquil este domingo no estuvo exenta de novedades. En horas de la tarde se encendieron las alarmas, luego de que este video se hiciera viral en redes sociales. Allí se observa como un paciente es pinchado en el brazo por un enfermero. Sin embargo, no le aplican la dosis y retira la jeringa. El hecho generó rechazo en redes sociales. Al respecto, el ministro de salud confirmó que esto se ocurrió en la jornada del domingo, en el punto de vacunación de Mucholote 1 en el norte de Guayaquil. Además afirmó que se identificó al enfermero y al paciente. Se puso una denuncia en fiscalía y el enfermero ya fue detenido. Se procedió ya a llevar a la persona detenida a la fiscalía para que se realicen las investigaciones pertinentes. Posteriormente el secretario de gabinete Jorge Water informó en redes sociales que el paciente tendría 55 años y habría evitado la fila para inocularse. Además, posteriormente sí habría sido vacunado. Él también fue detenido para investigaciones. El señor fue inoculado el día de hoy y él incluso vino a dar su versión. El coordinador zonal del Ministerio de Salud informó que el enfermero labora hace tres años en el ministerio. He dispuesto que todos los registros generados por este licenciado sean auditados y que se le aplique todo el peso de la ley según corresponde. Más temprano por la mañana en este punto de vacunación, este fue el panorama la mañana de este domingo. Largas filas de personas. Se convocaron a un total de 3.000 para toda la jornada. Sin embargo, tan solo hasta las 11 de la mañana ya habían llegado más de 1.000. Hasta el lugar hicieron presencia los ministros de salud y de gobierno, quienes denunciaron que esta masiva presencia de personas se debía a mensajes falsos que se han enviado convocando a personas a quienes aún no les correspondía vacunarse. Estamos teniendo problemas no solamente en todo el país, son puntos específicos. Estamos viendo como que están programando al gato y al ratón. Estamos en Guayaquil y después en Quito. Se enmarca en un delito por mal informar a las personas y por obviamente crear caos. En Guayaquil, Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. Pese al estado de excepción, este primer fin de semana de confinamiento en 16 provincias del país, se reportaron 23 fiestas clandestinas y 94 personas detenidas hasta el momento. En Quito, Guayaquil, Cuenca y Loja se registraron varios infractores. Empezamos en Quito. No, menemos que digan después de haber coronavirus. El único que les puede salvar es Dios. Dios. Porque son solo unos títeres. Así iniciaban los operativos la noche de este sábado en el sector de Carcelén. Pasada las 10 de la noche, hora que rige el toque de queda en el país, hasta esta zona los uniformados se trasladaron para suspender una fiesta clandestina donde se encontraban varios menores de edad y adultos en estado etílico, sin mascarilla. Con palos y piedras, los infractores impidieron el ingreso de la policía hasta este conjunto habitacional. No obstante, lograron detener a uno de los organizadores de la fiesta. Al otro lado de la ciudad, en el sector de San Roque, en tanto la intendencia de Pichincha, identificó una vivienda que funcionaba como cantina. En su interior, ya con la autorización, los efectivos encontraron a varias personas en estado etílico y bebidas alcohólicas por doquier. Yo no estoy vendiendo, pues señorita, ahorita está la ISECA, ¿no es cierto? Yo no estoy vendiendo. Aquí en ningún momento le estoy diciendo que no está vendiendo o está vendiendo, estoy clausurándole porque no tiene permisos de funcionamiento. Pero todas las tiendas venden cerveza, señorita. El enfoque es evitar aglomeraciones y reuniones, eso es lo que manda el decreto ejecutivo. Sin embargo, nos hemos encontrado que hay respeto a las disposiciones del COE nacional. El operativo continuó por el norte de la capital y en la avenida Río Coca fue identificado un centro de abasto que expendía bebidas alcohólicas bajo la modalidad de delivery, pasada las 10 de la noche. Así es, sí, más de 100 facturas con venta de bebidas alcohólicas en un toque de queda. El ambiente, a comparación del día viernes, se tornó mucho más movido. Las autoridades solo en Quito suspendieron 7 fiestas clandestinas y sancionaron a varios libadores. Además, la Policía Nacional detalla que tampoco hubo respeto de las medidas en otras ciudades. Detenidos en toque de queda tenemos 94. Alertas de fiestas tenemos 1.220. De estas han sido verificadas 23 que efectivamente se comprobaron que donde había aglomeración de gente. Los operativos continuarán desarrollándose durante este domingo en todo el país. En Quito, Paul Coelho, 24 horas. Mientras en algunas zonas se registraron calles vacías y locales cerrados, otros puntos en Guayaquil existieron donde se irrespetó el toque de queda. Pese a los controles, hubo autorretenidos, fiestas clandestinas y tiendas abiertas. Este domingo en Guayaquil rige aún el toque de queda y los puntos de control con agentes de ATM, policía y fuerzas armadas se activaron en 30 sectores de Guayaquil, en el norte, centro y sur de la urbe. Se está controlando que las personas no salgan de las casas igualmente. Y si bien es cierto que este domingo el tráfico vehicular fue mucho menor, lo que ocurrió a las 8 de la noche del viernes, hora en que arrancó el toque de queda, fue muy distinto. El tráfico era intenso y los agentes de control detenían a los vehículos cerciorándose de que cuenten con documentos que justifiquen su permanencia en las calles. Si que tienen credencial de trabajo, si son de cadena alimenticia o si tienen algún viaje, que tengan el boleto, el pasaporte. Las horas fueron pasando y de a poco las calles quedaban vacías, pero claro, no faltó quienes se incumplieron sin justificación alguna. Hay una persona que va llevando un regalo para otra persona, eso no se justifica. Y hubo consecuencias, se retuvieron 70 vehículos, los dueños deberán pagar varios valores para recuperar sus automotores. Tiene que pagar el revuelco de la grúa, tiene que pagar la guardia niña, y al momento que se acerca a retirar su vehículo no tiene que tener ninguna deuda tampoco. Los conductores están de acuerdo con las medidas. Está muy bueno, así vamos a disminuir la pandemia que estamos pasando aquí en la ciudad. Pero el incumplimiento fue aún más allá. Ya a nivel de la provincia del Guayas no solo hubo vehículos, sino también personas detenidas por irrespeto al toque de queda. Mediante un comunicado, la Fiscalía señaló que irrespetar el toque de queda implica incurrir en el delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, que se sanciona con pena privativa de libertad de uno a tres años. De ahí que las autoridades han señalado que serán muy estrictos, pues la intención es que la medida surta efecto y los contagios disminuyan. En Guayaquil, Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. En Loja y Cuenca también se evidenciaron violaciones al estado de excepción. Hubo fiestas clandestinas y transeúntes detenidos. Sin embargo, según el balance de las autoridades, pocos fueron los ciudadanos que incumplieron las medidas. Si bien las autoridades calificaron como positivo este primer fin de semana de restricciones, hubo casos aislados en la provincia de la Suay donde intervinieron los efectivos. Aquí, por ejemplo, detuvieron a estos dos jóvenes que se encontraban en estado etílico pasada las 10 de la noche. En este momento van a ser trasladados a la unidad de flagrancia por el artículo 282, el cual es el haber incumplido las disposiciones de autoridad. Los operativos también se ejecutaron en provincias y ciudades donde no se cumple el estado de excepción, pero que están bajo vigilancia por las autoridades. En El Cañar, por ejemplo, encontraron esta fiesta clandestina con más de 70 personas en su interior. ¡Viva el COVID! ¡Viva el COVID! En Loja, mientras tanto, en el sector del centro de la ciudad, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas ingresaron a una vivienda donde se desarrollaba una fiesta clandestina. Aquí, siete personas fueron detenidas. Fueron puestos a órdenes de las autoridades en estos casos ya para que enfrenten los respectivos cargos por infringir estas disposiciones del estado de excepción. Además, fueron retenidos y sancionados varios conductores que circulaban en pleno toque de queda. 17 personas aprendidas, 5 vehículos detenidos están siendo sancionados. A nivel nacional, cerca de 90 mil efectivos de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, comisarios y agentes municipales se desplazaron por las 16 provincias del país en donde rige el estado de excepción. En Quito, Paul Coelho, 24 horas. Seguimos informando, amigos, un juez penal otorgó medidas cautelares a favor de Fausto Murillo y dispuso que se suspenda provisionalmente su remoción como vocal del Consejo de la Judicatura. Adicionalmente, Murillo presentó este sábado una denuncia ante la Fiscalía en contra de los cuatro integrantes del Consejo de Participación Ciudadana que votaron a favor de su remoción. Este domingo, Juan Carlos Aguiar Chávez, juez de la Unidad Judicial Penal de Babaoyo resolvió acoger el pedido de medidas cautelares que hizo Fausto Murillo y con ello ordenó que se suspenda provisionalmente todo acto administrativo que se esté ejecutando tras la remoción de su cargo como vocal de la Judicatura. Tema que con cuatro de siete votos se resolvió en la mesa del Consejo de Participación Ciudadana el pasado viernes en una sesión extraordinaria. La resolución fue enviada a todos los integrantes del organismo así como a la titular subrogante de la Contraloría General del Estado. Esto ocurre menos de 24 horas después de que Murillo presentara esta denuncia ante la Fiscalía en contra de Javier Dávalos, Ivette Estupiñán, María Fernanda Rivadeneira y Sofía Almeida. Murillo pide que se los investigue por incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. ¿Cuáles son las autoridades legítimas? El Consejo de Participación Ciudadana Transitorio presidido por el doctor Julio César Trujillo que emitió las designaciones, los nombramientos de altas autoridades y no podía, así lo dijo esa resolución, ser revisada ni siquiera por el Consejo de Participación Definitivo que es este que ha actuado de esa manera. Y la segunda disposición de autoridad competente es el dictamen de la Corte Constitucional. Pero no solo eso, Murillo también denuncia a los cuatro consejeros por usurpación y simulación de funciones públicas. Ellos se han arrogado una atribución, una potestad que no tienen y han actuado contra la ley, contra la Constitución. Fausto Murillo insiste en que el informe jurídico que se elaboró en el Consejo de Participación Ciudadana no solo no considera a lo ya expuesto, sino que pasó por alto el levantamiento del supuesto impedimento legal que tenía para ejercer como vocal de la Judicatura. Sé que lo leyeron, sé que ingresó. Insiste que tras su salida hay intenciones políticas, pues al Consejo de la Judicatura aún le queda tarea pendiente. Entre otros temas, la selección de siete magistrados de la Corte Nacional de Justicia, instancia en la que se ventilan varios procesos judiciales en los que están involucrados exaltos funcionarios de gobierno. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. En manos del presidente de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, Vladimir Jaya, está la suerte del alcalde de Quito, Jorge Yunda, y de otros 13 procesados por el delito de peculado tras la adquisición supuestamente irregular de pruebas para la detección de COVID-19 en medio de la pandemia. Este lunes será la audiencia preparatoria de juicio. El anuncio de compra de 100 mil pruebas PCR para detección de COVID-19 para Quito era prometedor y suponía un mejor manejo de la crisis sanitaria en la capital. Las primeras 50 mil pruebas llegaron el 20 de abril del 2020 y en paralelo comenzaron los cuestionamientos. 4.1 millones de dólares invertidos en pruebas que otras farmacéuticas las ofrecieron por menos. Los kits de detección llegaron incompletos y en poco tiempo se cuestionó la calidad de estas pruebas que resultaron ser distintas a las pactadas por contrato y al final ni siquiera llegaron todas. La Fiscalía inició la investigación y el 27 de mayo ejecutó un allanamiento a la Secretaría de Salud y el caso tomó forma. Los primeros involucrados fueron el entonces Secretario de Salud del municipio, Lenin Mantilla, y el contratista Juan Alejandro Vinelli. Ambos huyeron y el alcalde Yunda quedó dispuesto a encabezar la defensa de un producto que terminó por confundir los diagnósticos en Quito. El alto índice de falsos negativos sólo pudo confirmar la cuestionada calidad de las pruebas. Son las mejores pruebas PCR que se adquirieron en Corea del Sur. El alto índice de falsos negativos reportado por varios laboratorios sólo pudo confirmar la cuestionada calidad de las pruebas. Meses después, ya en febrero del 2021, el juez Vladimir Jaya encontró elementos suficientes para vincular a Yunda y otros en el proceso por presunto peculado. Y así fue. Desde entonces, Yunda se ha negado a dejar el cargo y porta un grillete electrónico. No obstante, el caso toma un inesperado giro tras el allanamiento a la casa del alcalde. Como evidencia, se recogen algunos celulares, dos de ellos con información de conversaciones por chat, que delatan al alcalde, su hijo Sebastián Yunda y funcionarias de la Secretaría de Salud, quienes en 2020 ya habrían sabido de los problemas con estas pruebas de detección de COVID. Y supuestamente callaron. El celular de Sebastián Yunda no sólo tenía información de las pruebas de la polémica. Cientos de chats con funcionarios municipales y contratistas dejan al descubierto la cara oculta de varias contrataciones en el municipio. Lo cierto es que para este lunes a las nueve y media de la mañana está prevista la audiencia preparatoria de juicio en contra de Jorge Yunda y los trece procesados por la adquisición de pruebas para detección de COVID. El caso está en manos del titular de la corte de Pichincha, Vladimir Jaya. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. La ley de defensa de la dolarización está ya en manos del Ejecutivo tras la aprobación de la Asamblea Nacional con ochenta y seis votos a favor. La normativa plantea dos juntas, retomar el sistema de los cuatro balances del Banco Central, entre otros cambios para que esta institución sea independiente. La Asamblea se pronunció y decidió dar paso a la ley de defensa de la dolarización. Es un cuerpo legal de ciento cuatro artículos que reforman el Código Monetario y Financiero y que además tiene disposiciones reformatorias sobre la ley de la crisis bancaria del noventa y nueve. En este texto se plantea la existencia de dos juntas, una de regulación monetaria y otra de regulación financiera. Ambas serán integradas por tres miembros a tiempo completo que serán propuestos por el Ejecutivo pero designados y posesionados por la Asamblea. Estarán en funciones por cuatro años y deben cumplir dieciséis requisitos. Entre esos, no ser afiliado a un partido político, no tener contratos con el Estado, tener título de cuarto nivel, además de experiencia profesional de por lo menos diez años en funciones de dirección o administración en el ámbito monetario, financiero. La Junta Monetaria es la responsable de la formulación de la política monetaria. Se encargará de seleccionar al gerente del Banco Central y de auditar su gestión. Eso aportará independencia, pues actualmente el gerente del banco es designado por el presidente de la República. Mientras, la Junta Financiera definirá un sistema de tasa de interés máxima para los créditos bancarios, entre otros. Se creará además el comité de auditoría que realizará la vigilancia de los reportes financieros. Se establecen procesos de control externo por parte de la Fiscalía, Contraloría, Asamblea y la Presidencia. Se restablece el sistema de los cuatro balances del Banco Central, que estuvieron vigentes desde el 2000 hasta el 2014. Con esto, el Banco Central custodia el dinero del sistema financiero de los gobiernos locales y de las instituciones públicas. El sistema de los cuatro balances lo que hace primero es transparentar la necesidad de que los balances monetarios del Banco Central estén cuadrados, que estén respaldados. Se realizaron además ajustes a la regulación de las cooperativas de ahorro y crédito para su funcionamiento. Y se reforma la Ley Orgánica para el cierre de la crisis bancaria del 99, con la creación de una unidad de gestión de regularización. Unidad que se encargará del cálculo y cobro de las deudas que mantengan los accionistas de los bancos cerrados. Con esta normativa, el Banco Central no podrá prestar dinero al gobierno nacional. Para que ningún gobierno le vuelva a tomar de la manera que se tomó la reserva monetaria. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Gracias por continuar en nuestra sintonía, amigos. Este lunes, el presidente electo, Guillermo Lazo, anunciará los primeros nombres de los miembros que integrarán su gabinete ministerial. Mientras esta semana, continuará el proceso de transición con reuniones entre su equipo de trabajo y representantes de varias carteras de Estado. La reunión que mantuvo el presidente electo, Guillermo Lazo, con el primer mandatario, Lenín Moreno, el pasado 19 de abril en Carondelede, es apenas el inicio de un proceso de transición que será largo, pero que hasta ahora es positivo y ordenado. Así lo señala Juan Carlos Holguín, miembro del equipo de transición del presidente electo. Y este lunes, ese proceso continuará. Habrá reuniones técnicas con los ministerios de Comercio Exterior y a la par el de Economía y Finanzas, para la entrega de información. Esta para nosotros es una información primordial, puesto que nosotros llegamos y a los pocos días tenemos que hacer el primer pago de salarios del mes de mayo, con una capacidad financiera que nos deja el gobierno saliente. Por lo tanto, es una de las reuniones más importantes y sobre la que hay muchísima expectativa en la recepción de la información. Holguín señala que la información que se ha entregado por parte del gobierno hasta ahora es en su mayoría pública. Por ello esperan que lo que se sigue entregando muestre un panorama claro de cómo reciben el país. No podemos a esta altura hacer una valoración de si ha sido positiva o negativa la información, puesto que recién empieza este proceso, sobre todo con una esperanza de que la información financiera sea la correcta. Este lunes, además, el presidente electo anunciará a los primeros miembros de su gabinete ministerial. Los correspondientes al eje social. Del Ministerio de Inclusión Económica Social, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, la Secretaría de Derechos Humanos, la Secretaría de Deportes. Los ministros entrantes recibirán la información que se vaya recabando en cada reunión técnica para analizar las acciones que deberán ejecutar en su administración. Otra información que Juan Carlos Holguín considera primordial para la transición es lo referente al proceso de vacunación. Queremos saber cuál es el sistema tecnológico que se está usando para administrar las bases de datos, cuál es el estatus de la compra de vacunas, de la llegada de las vacunas ya compradas. En Guayaquil, Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas.